Se van perdiendo en el tiempo Mis sueños se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos y de nieve Sus cabellos Oh Señor desde el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío porque se nos da lo bueno Se nos da lo bueno Venga ese aplauso para Rubén Que nos hizo llorar a todas al ver a su papá Ay Rubén Vamos a escuchar a Vives que tú eras su coach Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video